Pues es para mí un verdadero placer estar hoy hablando con alguien que, sobre todo en cambio, no necesita presentación. Con María Elvira Samper, filósofa, periodista, con una historia periodística que está muy ligada a lo que ha sido cambio en sus distintas etapas. Y hoy nos reunimos a hablar de su nuevo libro, Extradición de Leder y los Rodríguez a Otoniel. María Elvira y yo habíamos comentado este libro hace un tiempo, en la pandemia, y tal vez en ese momento no imaginé lo actual que iba a resultar para el momento de su lanzamiento. María Elvira, ¿cómo vamos? Federico, muchas gracias. ¿Sabe quién le cuento un secreto? Que es que me puse de acuerdo con el presidente Petro y le dije que no soltaras la idea hasta que no saliera el libro. Pues digamos que si uno ve la línea de los acontecimientos tiende a creerle, porque la semana en la que sale su libro, el presidente Petro hace el anuncio de replantear el funcionamiento de la figura de la extradición a una extradición condicionada. Digamos que si había igual tratado de alguna manera en el gobierno de Gaviria, pero que hoy, digamos, ha despertado callos. Está muy presente o muy reciente el lanzamiento de la serie de noticias de un secuestro. Y el caso Santrich está de nuevo en el debate público, el caso que además fue el último debate que hizo el hoy presidente como senador en el Congreso. Hablábamos ahora, que tuvimos un poco de problemas de conexión a Internet, cómo en los últimos 40 años la historia política de Colombia tiene un común denominador, que es la extradición. Cada uno de los presidentes de Betancur en adelante ha tenido su propio chicharrón con la figura que ha marcado de alguna manera el curso de cada uno de los gobiernos. Usted arranca el libro con la escena de Belisario en el entierro del ministro Rodrigo Lara, asesinado por la mafia, justamente por dar esa batalla. Y fíjese que después de estos 40 años de ires y venires que están en el libro, pues hoy otra vez estamos hablando de replantear esta figura y de mirar cómo hacemos para que realmente resulte efectiva de la forma en la que fue concebida. Después de esta muy potente y bien sustentada investigación que usted hace, María Elvira, ¿cuál es el balance de la extradición? ¿Ha funcionado o no? Pues mire, Federico, como usted muy bien dice, la extradición ha estado en el núcleo de las relaciones con los Estados Unidos fundamentalmente. Y yo personalmente no podría hacer un juicio taxativo al respecto de si ha servido o no ha servido. Me llamó mucho la atención lo que dijo el general Naranjo en el lanzamiento del libro. Dice, el hecho de extraditar a los capos rompe la cadena de mando y es válido, porque lo que hemos visto aquí es que cada vez que, digamos, lo que uno pensaría es que si se quedan aquí, que fue en el caso, por ejemplo, los paramilitares siguieron delintiendo y manejando todas sus cosas desde la cárcel. Ahora, la extradición que fue inánea hasta el asesinato de Lara, se habíamos firmado el tratado bajo presión y no sabíamos, yo por ejemplo no sabía, se convirtió en un instrumento, digamos, concebido como un instrumento de colaboración judicial, acabó convertido en instrumento de coerción política de uno y otro lado. En el caso, por ejemplo, del gobierno Samper, claramente un instrumento de coerción del gobierno Clinton para obligarlo a resucitar la extradición que le había prohibido la constituyente. En el caso de las negociaciones con las autodefensas, en el caso de la negociación con las FARC, pues en el caso de la política de sometimiento de Uribe, fue un instrumento con doble filo, garrote y zanahoria. Si usted se entrega, en el caso de la política de sometimiento, confiesa sus delitos, etcétera, etcétera, tiene poquitas o años de cárcel y no lo extraditamos. Si usted no confiesa o no confiesa todo o sigue delinquiendo después de haberse entregado, chao, te vi, lo mandamos. Lo mismo con los paramilitares. Con los paramilitares, la extradición fue la espada de Damocles que pendió todo el tiempo en el proceso, que fue, digamos, que hubo pactos sobre la mesa porque les habían garantizado la no extradición y ante las dudas de los Estados Unidos que veía con ciertas reservas el proceso, Uribe les dijo lo que es cierto es que es un mecanismo que una vez pasados los filtros de la Corte Suprema es discrecional del Ejecutivo. Es decir, le dijo, tranquilo, que como yo puedo extraditar o no extraditar, en caso sea necesario, yo los extradito. Y efectivamente los extradito. En el caso de las FARC, había que buscar el equilibrio entre garantizarles los derechos a las víctimas y garantizarles la seguridad jurídica al secretariado que estaba pedido en extradición, porque como muy bien lo dijo Juan Manuel Santos, desde Madrid en un momento dado dijo, no hay jefe de las FARC que se entregue si el destino va a ser la cárcel en los Estados Unidos. Entonces, cada gobierno, según las circunstancias y según la coyuntura, ha manejado el tema de la extradición con intereses encontrados y a conveniencia. Por ejemplo, en el caso de Pastrana, pues se sacaban pecho por los extraditados o la cantidad de extraditados, porque eso era un poco demostrarles que seguían siendo, que eran el aliado estratégico de los Estados Unidos y garantizar ayudas. Y si usted ve las ayudas que se han dado a lo largo de todo este tiempo, son ayudas básicamente concentradas en el fortalecimiento militar, en la cosa de la guerra, muy poco en el desarrollo social, que fue lo que no logró Pastrana, y la extradición se convierte como en señales de triunfo de los gobiernos para decir, mire lo bueno que nosotros sí estamos luchando, no sé qué, y así les dan más ayuda. Entonces, es un instrumento con muchas aristas y que ha sido manejado por los gobiernos según conveniencias y intereses en curso. Claro, digamos, la figura de la extradición necesariamente tiene que analizarse en su contexto particular en cada uno de los momentos. Usted toca un punto importante y es que la extradición ha sido, digamos, el eje de la política internacional en términos de la relación con los Estados Unidos, pero también ha guiado mucho el trasladar del orden público en Colombia y tal vez es una de las luchas que más muertos ha dejado. Lo que uno ve leyendo su libro, María Elvira, es que es un comportamiento cíclico. Entonces, se aprieta un poco la tuerca, se muere una cantidad de gente para dar esa lucha y después vamos de alguna manera volviendo a los mismos puntos de antes. Alguien decía alguna vez que si los narcos pensaran que en un gobierno de Galán iban a tener lo que tuvieron en el gobierno de Gaviria, el expresidente sería Galán. Entonces, se muere una cantidad de gente por cuenta de esta lucha y siempre terminamos revisando la figura, replanteando la figura, porque es el eje de la terminación de cualquier conflicto o confrontación armada en Colombia. Lo primero que es sobre la mesa es nosotros no queremos ser extraditados y de ahí parte la negociación. Entonces, ¿cómo llegar ahora en este escenario actual de la paz total como a una figura definitiva, como a una cosa que funcione y que no implique más muertos y más derramamientos de sangre? Sí, es terrible porque si usted mira la historia, cuando el gobierno de Tancur está en ejercicio, se filtra el memorando de los narcos ofreciendo, digamos, desmarcarse del negocio a cambio de que no los extraditen, lo filtra el tiempo y lo filtra concretamente Juan Manuel Santos, que era subdirector del periódico y presionado por los Estados Unidos y en ese momento pues no hay viabilidad ni política ni ética porque es que están muy frescas las imágenes del ministro asesinado. Entonces, pero si uno lo viste desde aquí, dice qué tal que hubiéramos negociado, cuántos muertos no nos hubiéramos evitado porque después de que la negociación se daña, arranca la remetida del cartel de Medellín que además pues tiene unos hitos impresionantes porque es que cuando han volado, es decir, el avión de Avianca fue el mayor número, digamos, no solamente empezaron a matar jueces y asesinatos selectivos, sino ya era bombas y bombas y el espectador, vanguardia liberal, mataban periodistas, mataban jueces, el cartel de Medellín le puso, mató como 400 policías en un año a millón y medio de pesos. Entonces uno dice si nos hubiéramos negociado, nos hubiéramos ahorrado eso, pero las coyunturas, hoy es muy fácil decirlo desde aquí, negociamos y nos hubiéramos ahorrado, no, no lo ahorramos. La extradición estuvo en la discusión de la toma y la retoma del Palacio de Justicia y es un capítulo abierto todavía. La extradición estuvo en la constituyente y hay quienes aseguran que la constituyente pues fue comprada, yo no compro esa tesis, los comprados ya estaban porque hubo gente que usted bajo ningún título piensa usted que hubieran estado comprometidos con el narcotráfico como Álvaro Gómez, las encuestas porque la gente estaba mamada de la violencia, estaban a favor de prohibir la figura. Claro, tuvo que quitar el mico cuando quisieron y usted cuenta eso aquí. Y además lo más impresionante es que cuando la reforma constitucional de Barco se cae, se cae por una propuesta de unos parlamentarios que dice que sometan al referendo si el pueblo está de acuerdo o no con la extradición y en una coyuntura de violencia pues era obvio que se iba a prohibir la extradición, pero lo curioso y que lo que nadie se acuerda cuando Uribe se daba golpes de pecho con ciertas cosas es que a Uribe le pareció razonable la propuesta. Claro, era de alguna manera constituyente al sentido de la ley. En las elecciones de los asambleístas las encuestas eran favorables a prohibir la extradición y personas, pues el que fue presidente, uno de los presidentes de la asamblea, Álvaro Gómez, estaba a favor de prohibir la extradición. Usted no puede, digamos, fueron 50 o 51 asambleístas que votaron a favor de prohibir la extradición y usted no puede poner en duda la probidad de Gómez Hurtado frente a eso. Y una cosa que me descubrí que me sorprendió, Diego Uribe Vargas, que había sido como canciller firmante del tratado en el gobierno de Turbay, fue el ponente del proyecto en la constituyente que prohibía la extradición. Claro. Porque es un tipo libre de toda sospecha. Entonces, hay millones de, digamos, no, millones no, porque eran cientos, pero más de 50 entre todos los que votaron a favor de prohibir la figura, pues seguramente había algunos fletados, seguramente había unos con miedo y cada uno es dueño de su miedo y seguramente había otros convencidos de que la figura, de que había que defender la justicia colombiana para juzgar a sus nacionales y otros convencidos de que no podíamos seguir en una carnicería como la que veníamos. Entonces, pues yo no compro la figura de que la constituyente fue comprada. Digamos, los que estaban fletados estaban fletados, pero hay gente libre de toda sospecha que votó a favor de prohibir la extradición. Claro, incluso gente que conceptualmente tal vez hubiera estado más montada en la tesis de que la extradición era de alguna manera una claudicación de la justicia colombiana o una aceptación de la justicia terminó apoyando la abolición de la extradición en su momento para ponerle freno al narcoterrorismo. La gente simplemente no aguantaba más el ritmo al que habían llegado los extraditables en su guerra contra esa figura. Ahora, como han existido muchos cambios de doctrina y de política pública en la clase dirigente dentro de la extradición, eso de alguna manera también ha pasado en la criminalidad. Ese lema de los extraditables de preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. José Oin, que tan vigente esté. ¿Qué opina? No, pues mire, a mí lo que me sorprende y me irrita, digamos, es que una vez desmantelados los carteles de Medellín y Cari, que eran los más fuertes, digamos, la misma fiscal Rino, que fue la que se encarnizó contra el fiscal de Greif cuando los Rodríguez trataron de entregarse y se cerró a esa posibilidad, ya desmantelados los carteles, desarrollaron un plan que se llama de resocialización de narcotraficantes. Y entonces la DEA salió a la cacería de capos o de capitos o de narcotraficantes menos visibles que los Rodríguez o que Escobar o que Pacho Herrera, etcétera, etcétera, para decirles vengan, vengan, negociemos, les damos años, poquitos beneficios judiciales, usted sabe que la justicia de los Estados Unidos es negociar, nos entregan parte de su platica que se queda con nosotros, ustedes se quedan con parte, pagan unos añitos y siguen tranquilos, entonces ellos mismos se encargaron de desnaturalizar el mecanismo, entonces es lo que uno dice, es decir, hay uno, hoy y además en la medida en que, digamos, la violencia no está, hay violencia y lo hemos visto en algunas regiones donde operan esos grupos, pero la violencia a los niveles que llegó cuando estaba el cartel de Medellín en la oficina, es que usted es muy chiquito, pero es que nosotros poníamos cintas pegantes en los vidrios por miedo de que si explotaba una bomba nos matara, a mí me tocó un día por ejemplo salir de mi escritorio porque salía alguna cosa, hablar con Felipe López que era el director de la revista Semana y le pusieron una bomba a Rodríguez Gacha en la guerra de los carteles y los esmeraldelos y todo eso a dos cuadras de la revista y cuando yo volví, sentimos una explosión y cuando yo volví a mi oficina esa estaba llena de vidrios y a mi hermana al niño chiquito de cinco años o algo así que estaba con ella de momento explotó la bomba en la calle 72 y cuando llegó estaba lleno de vidrios entonces la gente joven de hoy las nuevas generaciones no saben lo que era nosotros salíamos yo salía de la casa y los periodistas de semana salíamos de la casa y decimos bueno llegaremos vivos todo el mundo vivía amenazado acuérdese toda la digamos la rula la oleada de secuestros de periodistas para obligar al gobierno a negociar entonces es muy fácil desde ahora desde aquí donde en las ciudades digamos la violencia ha disminuido en ese sentido aunque estamos viendo que por el microtráfico todas esas cosas encontramos a los a los que meten en talegas y eso estos días en Bogotá y en otras ciudades del país pero los niveles de violencia a las que llegó el cartel de Medellín como le digo volar un avión la campaña presidencial de los 90 asesinaron a Jaramillo asesinaron a Galán asesilaron a Pizarro años antes se habían asesinado Pardo Leal tanto que digamos la UP la eliminaron también en una complicidad entre unidades militares y el Estado y políticos y los famosos autodefesas del Magdalena medio todas financiadas por el narcotráfico entonces las circunstancias han cambiado yo creo que la extradición se ha desnaturalizado un poquito y pues y si está la de Otoniel y dijo y dijo Duque cuando extraditó a Otoniel se acabó el Calán del Golfo no, no se acaba se reciclan entonces yo creo ese fenómeno ese fenómeno de la criminalidad también ha mutado mucho en los últimos años de unos carteles grandes con capos muy notorios podría tener un efecto digamos más grande aunque sin duda tampoco definitivo a un modelo de bandas criminales mucho más dispersas sin cabezas visibles y usted termina justamente su libro con el caso de Otoniel y con esa frase del presidente Duque y concluye que básicamente pues no no pasó nada no hizo nada es más le hicieron un paro de cuatro días en ciento setenta y pico municipios en once departamentos y ellos mismos decidieron terminar el paro y cuando terminó el paro llegó el ejército y usted sabe que ese fue con una lista de sesenta y tres o más funcionarios exfuncionarios militares etcétera y pues es conveniente la extradición de Otoniel y quien garantiza que pues fuera de lo del narcotráfico allá lo que se sabe de lo de aquí se vaya a saber y también las víctimas protestaron inclusive entutelaron y no se aceptó ahora con respecto a lo de ahora digamos que todo el mundo se le pone los pelos de punta pues es el mismo hilo conductor la pregunta y esa es una pregunta que yo me hago es que a mí me parece que si todos queremos la plaza total pero la pregunta es con quién negociar porque usted sabe que y cómo negociar porque me parece que esa propuesta está sin cocinar todavía el clan del golfo tiene relaciones con carteles mexicanos y además tiene pequeñas bandas criminales que les hacen outsourcing digamos no es no es como los paramilitares que tenían mando central en fin ni como las FARC que les reconocieron el origen político aunque se vincularon después y mucho con el narcotráfico pero tenían mando y control yo no sé si digamos yo no sé cómo se vaya a estructurar porque una cosa es con el ELN que además se ha convertido en un grupo binacional ¿sí? sí otra cosa es con el clan del golfo y otra cosa es con esas pequeñas bandas por eso digo digamos plantear la no extradición para los que entreguen me parece que no tiene por qué despelucarnos porque eso ha sido todo a lo largo de todas las negociaciones pero la pregunta es con quién y cómo y cuándo porque como digo yo pienso que la idea está muy general que hay mucho voluntarismo en eso pero que eso está sin cocinar del todo todavía con eso que usted dice el ELN Venezuela en el marco de la normalización de las relaciones en ese proceso casi que tendría que entrar como más que un garante ¿no? casi como parte ¿no? claro y la pregunta es que también estás en el tapete es a Venezuela ¿qué le conviene más? seguir volverla digamos recuperar las relaciones con Colombia o seguir manteniendo la protección de ese grupo del ELN en el arco minero y todo lo que están haciendo con esas digamos con esas partes y unidades militares porque hay unidades militares comprometidas con ello pero hay unidades militares que están aquí unas del lado contra la Marquetalia digamos eso es muy complicado y estoy de acuerdo con usted en esto del ELN que yo creo que se convirtió en un grupo binacional la pregunta es Venezuela no puede Venezuela es como la tercera pata de la mesa no sé pero yo creo también insisto que esa propuesta está sin cocinar del todo todavía sí está todavía cruda en el tema María Elvira de la verdad pues la extradición de alguna manera pues es una tensión grande interminable entre verdad y justicia ¿no? correcto entre se extradita la verdad con muy pocas posibilidades de que regrese a costa de esa carencia de verdad para las víctimas con la contraprestación de una justicia mucho más fuerte o se quedan en Colombia con el compromiso a aportar verdad y enfrentados pues a un sistema mucho más propenso a la corrupción a las voladas a los beneficios en las cárceles que pues es una historia que hemos visto repetida y a la seguridad misma de la vida de los tipos porque es que como las cárceles están llenas digamos de ellos mismos de gente que ha sido de ellos mismos esa es la pregunta si se quedan aquí ¿cómo se les garantiza? tenemos la capacidad de garantizarles la vida para que sigan rindiendo testimonios y sigan destapando la verdad y se pueda reparar a las víctimas tenemos cómo hacerlo con los niveles de corrupción que usted ha señalado que existen y lo que sabemos y por otro lado por fuera se les garantiza la vida pero se nos garantiza que después de que cumplan allá o que desde allá entreguen y los sistemas de colaboración si funcionen y yo creo que ese es un punto que ha señalado en esta nueva etapa cuando se habla de la revisión del tratado inclusive ahorita no me acuerdo cuál es el hay un embajador gringo yo no sé en qué gobierno que él dice que sí hay que revisar el tratado es decir revisar el tratado para ajustar tuercas para garantizar que unos y otros queden satisfechos para garantizar para garantizar que lo que dicen allá pues se quede allá y lo cumplan allá pero que haya unos sistemas efectivos y eficientes de colaboración mire cuando el caso de la Rino y de Grave se suspendió el sistema de colaboración por un problema de confianza porque la Rino y todo el sistema ya no confiaba en de Grave aquí yo creo que pues yo creo que no tenía suficientes argumentos digamos que la desconfianza era simple y sencillamente porque de Grave se había atrevido en una conferencia en Boston donde había gente digamos de autoridades vinculadas con el hecho contra el narcotráfico y él habló de la legalización y él habló también del problema siempre presente de que los Estados Unidos consideran que el problema está en la oferta y no en la demanda entonces ahí se suspendieron los sistemas de colaboración Naranjo dijo el día de la presentación del libro que en la época en que a él le había tocado habían funcionado los sistemas de colaboración y habían entregado pruebas que la pregunta era si habían quedado encapsuladas en la fiscalía y si la fiscalía había seguido adelante o no con esos datos y la pregunta está abierta ¿cuántos procesos se están hibernando porque comprometen a las personas digamos a los terceros vinculados o a empresarios o a militares o a exfuncionarios del gobierno o a gentes de la alcurnia entonces eso es eso es algo muy complicado en la medida entre otras cosas y esto ya para hablarlo más amplio aquí que no estamos dispuestos a decirnos la verdad y hay muchos que no están dispuestos a reconocer que financiaron grupos todos están todos y usted ve todo lo de la comisión de la verdad y en general empezó así todo lo de las FARC empezaron y usted oye las primeras declaraciones de los paras en justicia y paz son todos discursos justificatorios es decir mi violencia vale la pena porque es que la guerrilla no sé qué o mi violencia vale la pena porque es que el estado tal cosa entonces mientras no o los empresarios es que nosotros nos teníamos los defianes nos teníamos que defender porque nos estaban asolando con el secuestro pero nadie ha sido capaz de decir bueno los soldados en Ocaña digamos los militares en Ocaña y los del batallón de la popa reconocieron haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales y ellos mismos a veces sorprendidos de por qué lo hicieron y viene ahí toda la teoría de la banalidad del mal de Anar Arán y todo lo que pasó en el holocausto que empiezan empiezan en unos ciclos y unas cosas de contagio diría yo del cual no sé y después vienen a darse cuenta y no sé la conciencia les remuerde o algo de que eso no tocaba hacerlo porque se empiezan a justificar las violencias cuando la violencia yo creo que no es justificable desde ningún punto de vista entonces mientras no salgamos de los discursos justificatorios y cada uno pensando que su violencia es menos mala que la violencia del otro pues no vamos a salir de este atolladero pienso yo usted tuvo un intercambio interesante con el general Naranjo en la presentación del libro hablando de si había sido efectiva la lucha contra las drogas y la política antidrogas y él le responde que no acepta mucho ese argumento porque de alguna manera habiendo sido parte fundamental de esa guerra contra las drogas en Colombia quienes han participado en ese esfuerzo pues se sentirían fracasados al aceptar que la que la que la estrategia digamos no ha funcionado no yo tiendo a estar de acuerdo con usted si uno hace el balance pues no no ha funcionado a Colombia le ha costado miles y miles de muertos y de sufrimiento pero tendría uno también que preguntarse qué tanto ha funcionado para Estados Unidos si bien el eje en el que se movió la extradición creo yo es bastante desigual entre los dos países a Estados Unidos usted cree que si le ha dado resultados pues en términos pues a ellos pues a ellos les conviene porque como le digo ya se quedan muchas de las fortunas de esos pequeños y yo creo que digamos para la DEA es funcional este tipo de lucha con el narcotráfico porque para ellos se justifican los entramflamientos los no sé qué las persecuciones además ellos digamos yo creo que ahí detrás hay una responde como a una cosa moral de la cual no he salido ahora pero digamos también hay que reconocer pues que hay mucha gente que ha luchado contra el narcotráfico y ha dejado digamos cuántos policías han dejado la vida ahora cuántos se han vendido también digamos yo sí creo que se han perdido muchas vidas y que el balance en términos de costo-beneficio el costo ha sido mucho más alto que el beneficio pero no podemos desconocer que hay gente que ha sido muy valiente y ha luchado y ha luchado contra lo que pasa es que como lo digo yo en la frase que inicia el libro la mejor manera de ganar una batalla es perderla y yo creo que la estamos perdiendo mientras sigamos dentro del parámetro prohibicionista claro pero digamos que salir de ese parámetro sin Estados Unidos es casi imposible imposible por eso a mí digamos a mí me dio risa cuando el presidente Petro salió de las primeras reuniones con funcionarios de los Estados Unidos y digo estamos en una relación de igual a igual yo no creo que esa relación sea igual a igual yo creo que eso ha sido hoy y siempre una relación asimétrica en la que pues nosotros tenemos que o por o por incapacidad o por conveniencia someternos pues aceptarla aceptarla a regañadientes o aceptarla a las buenas a regañadientes unos a las buenas otros por ejemplo en el caso del plan Colombia porque nos entraron miles de millones de dólares pero también a qué costo en términos de resultados el mismo general Naranjo y digamos hay libros como el de Alejandro Gaviria y Daniel Mejía que muestran lo que se invierte por ejemplo para la erradicación o es invertido en erradicación forzosa tanto manual como de fumigación y es y es un es un hueco negro entonces me parece por ejemplo y en ese sentido que hay que tener una visión más integral y que hay que meterle más más fuerza a a interdicción de naves a interdicción de a inteligencia financiera para perseguir los recursos que entran en los sistemas económicos y hay que descriminalizar a los campesinos donde es que les dices que sembren aguacate bueno y sembramos aguacate y quién no lo saca si no hay carreteras mientras que allá siembran la coca y los tipos les llegan allá con y les recogen la coca allá para después procesarla y según no tengo las cifras claras pero no es que ganen tampoco millones con lo que les deja la coca y yo creo que también tiene que ver digamos descriminalizar y también titularizar las tierras por ejemplo si usted mira hay coca del lado de aquí de la de la de la frontera con ecuador y más allá de la frontera no hay sembradidos de coca porque me contaba alguien no me acuerdo quién les decían que porque allá son dueños de las parcelas entonces son dolientes aquí son arrendatarios o invasores y no sé qué entonces no les importa entonces yo creo que también tiene que ver con ser uno doliente porque cuando uno es dueño de la tierra pues no quiere que se la expropien si está haciendo tiene que haber desarrollo integral el estado tiene que llegar no solamente con militares tiene que llegar con escuelas con carreteras con salud con justicia entonces yo creo que hay que mirar las cosas mucho más integralmente y no centrarnos en los esladones más débiles de la cadena no nos pueden seguir juzgando a nosotros en colaboración en términos de extraditados y número de hectáreas erradicadas porque hemos erradicado dos mil y pico de japones y hemos erradicado cientos de miles de hectáreas de coca y el narcotraficante el narcotraficante el narcotráfico sigue ahí y los narcotraficantes siguen ahí y bajan a uno y suben otro como los gremlins se reproducen unos tras otros no y son digamos indicadores de éxito que de alguna manera pues son un saludo a la bandera digamos muestran los resultados pero pues correcto en el fenómeno global pues no no ha habido ningún efecto y el precio que hemos pagado en corrupción de las instituciones en degradación de la violencia en digamos en destrucción de valores hemos pagado un precio muy alto entonces ¿podemos seguir en eso? no podemos nosotros como dice o como pretende Petro o intuye uno que pretende Petro que son los líderes para la regularización y la legalización de la droga no creo yo creo que hacemos cosquillas pero mientras esto no sea un como digamos un debate internacional pues yo creo que nosotros tenemos leves márgenes de maniobra pero no podemos hacer nada solos ahora en ese en ese debate de la regulación o legalización nosotros estamos bastante quedados incluso más quedados que Estados Unidos hasta ahora estamos dando el debate de la marihuana que pues digamos es una oportunidad muy interesante para la industria de exportación y de explotar digamos los derivados de la planta pero la realidad es que el negocio de la marihuana hoy en día pues es una parte muy pequeña de este fenómeno y el problema del narcotráfico que gira pues mucho más en torno a la cocaína entonces qué hacer con la cocaína porque digamos que no se no se ponen o no se suelen poner en el debate público en el mismo nivel pues porque la marihuana es una mata y la cocaína pues tiene una serie de complicaciones mucho más mucho más profundas hay un poco de moralismo en ese debate frente a la coca y habría que pensar en una aproximación más cercana tal vez a la de Portugal que ha había que vale la pena mirar sí yo creo que pensar en cero drogas me parece que es una utopía me parece que la humanidad ha buscado estados alterados desde siempre mire desde el oráculo de los griegos las distintas tribus las distintas comunidades indígenas tienen rituales alrededor del Yahweh y todas esas cosas que son buscar estados alterados yo creo que hay que hacer grandes campañas de pedagogía digamos yo me pregunto porque nos preocupa bueno obviamente que cualquier adicción es preocupante pero nos para más los pelos de punta la adicción digamos el consumo de cocaína que muchas veces pues hay consumos problemáticos pero no todo como en la marihuana como con la marihuana es consumo problemático pero no nos preocupa tanto el consumo problemático del alcohol y usted ve que hay más muertes por adicción por accidentes donde está vinculada más muertes donde ya está vinculado el alcohol que más muertes por sobredosis pero yo creo que todo esto es un proceso fíjese en los Estados Unidos la prohibición del alcohol la cantidad de violencia que trajo y una vez que terminó la prohibición pues las mafias se acomodaron o lo que sea y los niveles de violencia disminuyeron yo creo que esto es un proceso donde en el cual sí estoy de acuerdo en que está metido mucho la moral y yo creo que cuando Nixon lanza la guerra contra las drogas hay una buena dosis de moralina detrás yo creo que no sé poco a poco tenemos que empezar ahora cuál es el problema en los Estados Unidos no es tica a la coca son los opioides y son drogas sintéticas y los opioides que recetan los médicos entonces no sé tenemos que buscar procesos de educación procesos pedagógicos procesos de regulación de control como prohibir por ejemplo como no se le vende el alcohol a los mayores en los Estados Unidos a los mayores de 21 aquí a los mayores de 18 como hacer ese tipo de cosas y empezar pero yo creo que esto es un proceso largo donde nosotros podemos alzar la mano pero donde nosotros no creo que podamos arrastrar el debate volvamos un poco al tema de la verdad los defensores del modelo de extradición como un mecanismo de castigo severo pues también tienen una serie de argumentos digamos pueden llegar a argumentar que cuando esas extradiciones no se dan y que cuando los delincuentes se quedan pagando aquí sus penas o incluso se someten a un proceso de negociación como en el caso de las FARC tampoco llega ese aporte de verdad para las víctimas entonces que digamos de alguna manera se queda en el peor de los mundos entonces el personaje en cuestión digamos no es extraditado se queda en Colombia pero no cumple en todos los casos ese compromiso de reparación y aporte de verdad que responde usted ante ese argumento yo creo que tampoco puede verse eso en términos de blanco y negro que yo creo que justicia y paz dejó verdades yo creo que hay ya hay víctimas reparadas la unidad de desaparición de personas ha encontrado gente yo creo que es muy importante lo que está haciendo la JEP que se le está pidiendo hoy en día los enemigos de todo el proceso le están pidiendo más a la JEP de lo que le pidieron a justicia y paz la primera sentencia de justicia y paz ha sido como cinco o seis años de que empezaran las audiencias me parece que la JEP ha logrado construir unos macro casos para ver las cosas más integralmente y que hay verdades que se han sabido cuánto están satisfechas las víctimas hay unas y a eso a uno le impresiona que que si les dicen dónde está su muerto con eso quedan tranquilas porque pueden terminar su duelo otras quieren digamos necesitan también reparación económica recuperación de sus tierras y yo creo que esos procesos se están dando en distintos niveles no puede decir uno que que todo está bien pero no puede decir uno tampoco que todo está mal yo creo que eso tiene matices y que se han logrado avances ahora a mí sí me parece de parte y parte digamos de los paras por un lado y de los FARC por el otro que los comienzos de los procesos han sido muy dudosos en el sentido como digo yo siempre justificándose el quizás quizás de Santerich en Oslo fue una bofetada fue absolutamente asqueroso por decirlo lo más suavemente posible después hemos visto como como un proceso digamos de más reconocimiento el problema es que la sociedad en general no ha creído esos arrepentimientos pero yo creo que hay que dar espacio porque yo creo que los arrepentimientos como los procesos de perdón son largos el perdón es individual hay gente que no va a perdonar ni perdonará nunca hay otras personas que dicen cuando cuando llegué en este proceso a perdonar me quité un piano de encima yo me pregunto si en los procesos de reconocimiento en el reconocimiento de la verdad no habrá también un proceso en que al principio son retrecheros y empiezan a justificarse y no sé qué y hay un momento dado en que la conciencia no da más y logran reconocer digamos a mí me impresionó la acogida de manos de Londoño en una de esas audiencias diciendo como tan arrepentido de los horrores yo creo que son procesos y yo creo que ese proceso en lo de los militares en lo de Ocaña y lo del batallón de la popa llegan a decir yo creo que es que hay un momento en que de todas maneras lo poco la conciencia que la conciencia empieza a romerder tanto que en ese proceso hay un momento que explota y dice si esto fue horrendo esto fue horrendo y no puedo seguir viviendo con esto no puedo seguir durmiendo con esto entonces yo creo que esto es un proceso como el de la verdad también yo creo que digamos que tenemos que darnos más espacio y esperamos que que poco a poco esa es digamos pues es la ilusión para no perder para no ser tan pesimistas es de que en algún momento pues esos terceros y esos que están de este lado del establecimiento reconozcan el día que alguien reconozca un empresario no sé cuál cualquiera de esos de Urabá si lo hicimos y nos dimos cuenta que alimentamos un monstruo ese día yo creo que podemos voltear una página yo le he preguntado un día en una en un foro con con personas que habían trabajado en tribunales de en el tribunal de Yugoslavia en Guatemala en todos esos tipos donde ha habido procesos de y le dije a ese empresario le dije usted cree que el empresariado colombiano yo no lo digo todo el empresariado que ha estado comprometido con esos con los paramilitares con esa financiación y todo está dispuesto a decirse la verdad y me dijo no yo aspiro que en todos estos ejercicios que está haciendo la JEP en la comisión de la verdad que ha sido recibida obviamente por los enemigos con los pelos de punta pues haya un momento en que la gente tenga que tengan que pensar que una verdad pambeliana que es mejor vivir en paz que vivir en guerra y que para vivir en paz tenemos que mirarnos en el espejo y nuestro espejo es un espejo roto es un espejo roto por la violencia es un espejo roto por los odios es un espejo roto por por los horrores es un espejo que tenemos que reconstruir para podernos ver y tenemos que construir un proyecto de país que creo que no existe entre otras cosas porque es un país muy fragmentado geográficamente entonces como que no hay no hay una no hay una como que no hay una meta en la cual todos nos comprometemos yo creo que todavía hay muchos que no nos damos cuenta que estamos remando en la misma barca y que la barca no avanza si unos reman para adelante y los otros reman para atrás creo que es todo un proceso y pues no sé cuántas generaciones nos tardará pero yo creo que hemos a mí me consuela mucho y me da muchas esperanzas de lo que ha pasado con los militares que se han presentado a reconocer eso me da alguna esperanza algunos de los gestos de las FARC me falta más por parte de los capos paramilitares me parece que lo están haciendo más por conveniencia que otra cosa y me parece la parte de los terceros es muy difícil sí es muy difícil por eso le digo hay muchos dicen no nadie está dispuesto a eso tenemos unos pocos un jazmú por ahí y unos no sé que esos que trabajaban que eran en los bananos los bananeros y todo eso y algunos pero sí los ganaderos pues hay unos que no y uno no puede desconocer que los ganaderos fueron asolados por la guerrilla pero muchos ganaderos contribuyeron a crear el monstruo creo que inicialmente pensaban que como no había estado que les ayudara tenían que hacerlo pero las convivir fueron eso pero alimentaron un monstruo que creó unas cosas que uno mira hornos hornos crematorios desprezar a las víctimas y botarlas en el río para desaparecerlos estos son unos horrores que uno dice a qué nivel llegamos por Dios y a mí me me conmovió enormemente la presentación del padre de Rude del informe de la comisión de la verdad que preguntaba dónde estaban los partidos dónde estaba la iglesia dónde estábamos los colombianos que dejamos pasar lo que pasó nos acostumbramos miramos para otro lado y siempre como le digo unos justificaban unas violencias otros otros y yo digo eso es una interpelación a la sociedad que me parece que no es una sociedad empática porque mientras aquí en las ciudades aquí cuando nos llegaron al sumapalos de la guerrilla nos aterramos y reaccionamos y entonces la manifestación contra las FARC ¿cuánto ha habido aquí manifestaciones multitudinarias por el asesinato de líderes sociales? Nunca ¿a quién le importan las ciudades lo que pasa en el Cauca o en Chocó o en Tumaco o en el Catatumbo o en Arauca nadie aquí en las ciudades les importa que no les roben el celular entonces yo no sé en qué momento vamos a como a tocar esas fibras de empatía para sentirnos todos que somos un solo país una sola nación y que solo podemos no sé progresar y echar para adelante si entendemos eso y reconocemos que de alguna forma claro todos a una como Fuente Ovejo una Fil nadie no pero pero hay unas responsabilidades que sí deberían reconocerse que se están comenzando a reconocer por parte de los actores armados pero los no armados ¿dónde están? claro es que son las verdades muy duras muy duras muy difíciles de reconocer y fíjese que hay un fenómeno complejo en donde no solamente se ataca la versión sino sino el interlocutor se está hablando pues de un informe paralelo de la comisión para para contrastar esa falsa verdad promovida por la izquierda radical sesgada que creó ¿entonces la verdad es la de ellos? no tampoco exacto y si usted mira y si usted mira ahí le dan duro a todo el mundo ahí le dan quienes son responsables hay responsables nadie está diciendo que el origen es el Estado está diciendo hay responsables de agentes del Estado los paramilitares son responsables de tantas masacres los de las FARC son reportables de los secuestros hay responsabilidades por todas partes repartidas entonces yo no creo primero no creo que el informe pretenda ser ni la verdad oficial ni la verdad es un cúmulo de verdades y de tratar de identificar cómo se produjo lo que se produjo y quiénes fueron los responsables de esas atrocidades obviamente la otra cartilla es que hablamos de cartilla como si fuera la cartilla esa de ABCD pues dirá que es que el Estado no tuvo responsabilidad sí la tuvo en algunos casos sí la tuvo fue responsable porque hay unidades militares vinculadas con digamos lo que fue el Magdalena Medio en los ochentas los autodefensas del Magdalena Medio fueron todas permeadas por el narcotráfico y el batallón Bárbola concretamente allá los entrenaban después de la de la masacre de la Rochela el negro Vladimir en las audiencias de Justicia y Paz que era paramilitar dijo que fue el comandante de todo de ese asesinato masivo de esa masacre de los 12 funcionarios judiciales dijo le pagamos a la policía le pagamos al ejército y a nosotros nos entrenaban en el batallón Bárbola nos daban las armas les hacíamos el trabajo sucio pues reconozcanlo reconozcanlo y ese es un problema que hay con las fuerzas militares que ese espíritu de cuerpo cree que cuando se los critica estamos atacando a los héroes de la patria y yo creo que un cuerpo es más legítimo en la medida de que reconoce sus errores y se hace autocrítica si dice si cometimos errores y vamos a purgar a la gente que cometió esos errores la gente le cree la desconfianza que hay en las instituciones en las cuales están también pues estamos los medios está todo el mundo pero con respecto a las fuerzas militares tiene que ver con eso la policía yo me acuerdo cuando era chiquita el policía del parque donde jugábamos que jugábamos en el parque era amigo nuestro hoy en día la gente ve a la policía como un enemigo entonces hay que reconstruir la confianza y la policía no puede seguir en el marco de la guerra fría de que de que son de que todo el que protesta es comunista y es de izquierda y es un o es un vándalo o esto se que o está financiado por el narcotráfico hay que hay que mirarnos más como ciudadanos y no como enemigos con ideas diferentes con puntos de vista diferentes pero que podemos convivir en paz usted en este libro eh siento yo que se cuida mucho de no estar pontificando todo el tiempo con con sus opiniones sino que logra más bien un trabajo de reportería impecable y de reconstrucción de lo que ha sido la historia de estos últimos 40 años tan ligada a lo que pasa hoy pero si quiero preguntarle por su opinión en una cosa eh como ve al presidente Petro dentro del marco de esta discusión que estamos dando de la extradición en ese intento ambicioso para algunos muy ambicioso de paz total de de pasar esa página de todo lo que usted relata en este libro lo ve bien encaminado o lo ve pues yo creo yo creo que digamos todos queremos la paz total usted cree que por ejemplo Uribe no hubiera querido la paz total o Peastrana o Gaviria pues todos quieren la paz y todos intentan a su manera hacer la paz con unos u otros grupos todos lo intentaron y lo han intentado unos con más éxito que otros esto como digo me parece que necesitamos cambiar yo creo que las propuestas de de Petro pues son bien intencionadas eh yo creo que hay una gran digamos hay 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 un gran deseo de acertar pero me parece que por ahora hay más voluntarismo que que concreción entonces yo creo que como decía alguien eh tenemos que pasar de la poesía a la prosa tenemos que pasar de los buenos propósitos a la gestión como le digo yo pienso que todavía esto está todo en borrador y me parece que los primeros días crearon mucha confusión porque cada ministro salió a dar sus propias declaraciones a tirar con su propia escopeta y unos de hasta ministras que proponían impuestos y a mí me parece que Petro si estuvo muy ausente Petro en los primeros días yo creo que yo creo que todos tienen que ponerse un poquito al bozal y yo creo que el director de orquesta es el el presidente y que los ministros no puede estar dando declaraciones a diestra y siniestra porque crean mucha confusión entonces yo creo que ese se debe también a que no hay propuesta a que no hay proyectos cuajados y no se puede cuajar al aire no se puede cuajar a través de tweets por ejemplo me sorprende que muchos de los ministros fueron más o menos informados por la secretaria o a través del twitter yo creo que falta más sincronía que falta más coordinación pero pero yo creo que hay muy buenas intenciones hay necesidad de cambiar pero hay necesidad de comunicar mejor y de cuajar mejor las propuestas antes de soltarlas al aire ahora en este en este contexto de la extradición por supuesto pues ha sido protagonista la la criminalidad la clase política un sector del empresariado los Estados Unidos pero también la fuerza pública como está viendo ese arranque de Petro con la fuerza pública de cara a lo que pretendía hacer pues mire me parece audaz me parece compleja pero me parece necesaria porque dentro digamos la fuerza pública fue politizada en el último gobierno y ahí claramente pues usted oía Zapateiro oía Zapateiro y uno veía exactamente cómo era la movida me parece que se ahora que se sacrifica en términos de experiencia no sé yo no sé muy bien pero digamos las primeras declaraciones del general Sanabria el director el director de la policía me han parecido muy sensatas y me han parecido en la ahí sí que en la dentro de la partitura y de la línea de dirección de Petro que es decir tenemos que empezarnos a ver todos como ciudadanos no como enemigos tenemos yo creo que tenemos que salir de la lógica de la guerra fría que no se ha terminado aquí ser de izquierda digamos yo creo otras cosas Petro no hubiera podido ser presidente sin el proceso de paz porque la izquierda nunca pudo manifestarse por cuenta de esa retórica de esa dinámica binaria de la guerra fría amigos enemigos los de izquierda son malos los del otro lado son buenos estamos empezando yo creo que debemos empezar a salir de eso y en ese sentido me parece como digo me parecen bien me han gustado mucho las declaraciones del general Sanabria me pareció audaz audaz y provocador casi el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de justicia pero también es cierto que es que los ministros no son operadores no son operativos los ministros son articuladores de políticas los ministros son administradores las operaciones las diseñan los militares que son los que saben de eso saben echar bala y los que saben cómo de ese caso ahora el anuncio de los bombardeos de los no bombardeos ha sido muy muy cuestionado muy controversial pero yo creo que es que esos anuncios por eso digo esos anuncios se tiran por ahí pero si usted lo mira más integralmente yo creo que tiene que ver primero con que ya no hay organizaciones con batallones y con miles de hombres y cosas de esas que con campamentos como fue el bombardeo que mató a ¿cómo se llama? a Cano el bombardeo contra Jojoy el bombardeo contra Reyes ya no hay eso porque está todo más diseminado está mucho más por ejemplo el ELN tiene muchas milicias metidas entre la gente entonces yo creo que hay que estructurar yo creo que hay que hacer diagnósticos más sofisticados y más y más refinados y con estrategias diferenciadas porque no es lo mismo lo que pasa en el Cauca y en Tumaco y en Nariño a lo que pasa en 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 Carauca o a lo que pasa en Catatumbo o a lo que pasa en la en al sur de Antioquia en fin entonces yo creo que uno no puede definir una estrategia general para todo me parece que no y ahí está la clave de por qué debe haber mayor inteligencia que ahí hay unos que se están moviendo los bombardeamos o no veamos a ver si ahora el reclutamiento aumentado con bombardeo sin bombardeo el reclutamiento viene aumentando ¿por qué? porque hay porque hay mucha gente porque hay mucha gente sin oportunidades digamos ni siquiera por nada más porque ahí encuentran un un modus vivendi a mí me decía Frank Per cuando dejó la cuando dejó la la oficina de 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 reintegración que él fue de la oficina en la época de Uribe que es lo que más le había impresionado era que los desmovilizados de uno y otro bando que él un altísimo porcentaje se habían vinculado a una u otra fuerza paramilitares o FARC por dos razones falta de oportunidades y violencia doméstica ninguno por convicción no porque fueran derecha y entonces vamos a luchar contra la guerrilla o el otro porque es que somos de izquierda y este sistema injusto y no sé qué y estos paramilitares que están defendiendo al establecimiento no era porque les daban comida les daba un fusil a mí me impresionó mucho una imagen del mono jojo ahí un día desde la zona del Caguay yo no sé si usted se acuerda que coge un fusil y dice que a nosotros nos oyen solo nos oyen cuando tenemos un arma en la mano entonces mucha de esa gente yo no creo todo lo que decía Iván Márquez en una entrevista que le hicimos con Antonio Cabañero en La Habana que es que a ellos los adoraban no, a ellos no los adoran y nunca entendieron que no los adoraban pero hay muchos de esos niños que se fueron no porque los reclutaron a la fuerza sino porque fueron a cogerse allá porque estaban porque no tenían que más hacer y porque en su casa el padrastro o el tío o el abuelo o el papá les pegaba entonces ahí hay también unas razones estructurales es decir eso no se puede ver tampoco así ahora donde no hay oportunidades de empleo donde no hay oportunidades de educación y controlan unos bandidos que hacen narcotráfico pues algunos lo reclutan pero algunos se vinculan porque es la manera de ganarse la vida entonces yo creo que eso tampoco se puede ver en blanco y negro y tampoco se puede ver el no bombardeo como una sola cosa así porque eso hace parte de no criminalizar a los a los a los a los cocaleros de llevar programas de desarrollo de carreras terciarias de carreteras terciarias de llevar educación de abrir oportunidades de digamos por eso es que digo que cada noticia suelta así es como un bombazo porque porque es difícil tener la visión integral de todo entonces eso es lo que me parece que está pasando entonces cada cada noticita que se da todo el mundo reacciona pero eso es apenas una pieza de un engranaje mucho mayor que todavía no vislumbramos bien o no se ha comunicado bien para para ir cerrando María Elvira quiero preguntarle una cosa uno en esta recopilación que usted hace en su libro ve que Colombia y Estados Unidos siempre han tenido una relación de aliados pero también de alguna manera de subordinación de Colombia a Estados Unidos por distintas razones en distintos momentos y contextos en este arranque del presidente Petro pues se han hecho varios anuncios digamos que han sido puntos de honor para los Estados Unidos el tema de la suspensión definitiva del glifosato la erradicación forzada revisar el modelo de de la extradición condicionada y digamos que uno ve el tema de los diálogos regionales por ejemplo es una cosa que a los americanos les preocupa bastante y la salida de un poco de oficiales de inteligencia en quienes los gringos habían invertido una plata importante y un entrenamiento importante es decir es una serie de cosas que uno ve que están despertando preocupaciones grandes en Estados Unidos ¿cómo ve usted el eje de la relación Petro-Estados Unidos? Pues me parece que es como digamos que en teoría digamos en lo que hemos visto y los han mostrado pues no es una relación de confrontación pero ninguno digamos con salvo excepciones Bush Uribe por ejemplo que es que eso era así de apretados de la mano porque se iba a la finca infinitas cosas siempre han sido relaciones con más y menos por ejemplo Clinton empezó muy abierto y en la medida en que se venía la reelección y vea que los republicanos podían ganar mayorías fue apretando tuercas ahora le sirvió en bandeja de plata el 8000 y todo el proceso que se estaba viviendo en Colombia y acabó apretando las tuercas en el caso digamos posiblemente claro entonces ahora claro ahora ahora Biden pues es un tipo demócrata fue apoyó el proceso de paz con las FARC pero ahora en noviembre vienen las elecciones y hay el riesgo de que pierda las mayorías luego van a empezar los republicanos bueno ya hemos oído a Marco Rullet todos apretando tuercas entonces yo creo que estamos en un compás de espera en unos primeros pasos que me parece que han ido bien es más vi la diferencia de como empezaron las relaciones con Peto a como reempezaron con Duque con Duque solo al final después de tres años se vieron por primeras llamadas por teléfono y la pandemia y no sé qué aquí de entrada empezaron a mandar gente y se empezaron a llamar y todas esas cosas porque es un gobierno demócrata la pregunta es que va a pasar si los demócratas pierden las elecciones pierden las mayorías en las elecciones de noviembre y la pregunta es cómo se va a manejar Petro cómo va a funcionar Petro me parece que Murillo es muy buen embajador a mí me ha gustado mucho pero eso no tiene que ver si a mí me gusta o no pero yo creo que tiene que es una relación que tiene que manejarse con pistas con pinzas como gato entre cristales para ver cómo llegamos como le digo yo creo que los mismos Estados Unidos han entendido que hay que afinar las tuercas del tratado de extradición y antes se habían pronunciado en ese mismo sentido yo creo que yo creo que todavía estamos que hay que darle un compás de espera a Petro y que yo creo que los Estados Unidos también le están dando un compás de espera y que todavía estamos en los primeros herbores y que falta mucho por cuajar ahora el eje de esa relación cambiará muchísimo si regresa a Tron no hay que olvidar que Petro es parte del discurso pues imagínese pues imagínese la pregunta es ¿regresará después de todo lo que ha sido sabido? pues yo hoy lo veo probable yo que nos coja confesados que nos coja confesados pues son muchos temas quisiera poder abordar mucho más usted en su libro pues hace la recopilación de lo que han sido los últimos cuarenta años de historia política de política internacional y de orden público en Colombia como le dije al principio este libro es un libro que vale mucho la pena que debe convertirse en un texto de consulta y de estudio porque leyéndolo se entiende perfectamente cómo llegamos a donde estamos hoy y qué puede venir en adelante así que pues ha sido un placer conversar con usted y tenerla aquí en cambio espero se pueda repetir muy pronto gracias Federico muy amable y como usted dice yo sí quiero insistir en que este libro no es ni para académicos ni para iniciados ni es la última palabra pero sí me parece que puede servir de punto de referencia sobre todo para las nuevas generaciones que no saben por ejemplo muchos no saben ni siquiera quién era Luis Carlos Galán sí claro y es interesante mirar cómo este país se repite ¿no? ahora que mencionaba Antonio Caballero alguna vez con Antonio alguien le hizo ese reclamo que por qué se repetía tanto en sus columnas y él respondió la que se repite es Colombia que es como como un hámster damos vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo exacto entonces vamos a ver si con esta lectura dejamos de repetirnos tanto muchas gracias por estar aquí gracias Federico gracias 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 por ver el video.